Bueno pues hoy os voy a enseñar como activar vuestros comentarios de vuestro vídeo de youtube y bueno primeramente pues tendremos que saber pues cuáles son las razones por las que tus comentarios no se ven bueno aquí me he ido a ayuda de youtube y aquí he encontrado esto que dice tu vídeo o canal está marcado como creado para niños en ajuste de audiencia los comentarios se eliminan para siempre 30 días después de que se marque esta opción bueno cuando vamos a un vídeo al youtube estudio y vamos a detalles aquí nos saldrá estas opciones de si está creado para niños o no no está creado para niños si marcas si está creado para niños lo que va a hacer youtube es deshabilitarte los comentarios ya que pues los niños pues no estén más seguros en la plataforma bueno la segunda razón es tu vídeo es privado si quieres que los usuarios puedan comentar en vídeo que no están disponibles públicamente bueno esto es muy fácil si está privado o no está privado tiene que estar el vídeo público y la tercera estás usando youtube a través de una cuenta supervisada bueno pues esto es si algún padre o tutor legal está supervisando tu cuenta pues no tendrás los comentarios inhabilitados y bueno pues para activarlos o tienes que venirte a estas opciones y siempre habilitar el no o ir siempre ponerlo en vídeo público vas aquí y bueno tendrás que poner aquí pues si es público o privado obviamente privado y oculto no tendrás los comentarios habilitados y bueno pues esto ha sido todo ya podéis habilitar vuestros comentarios y suscribiros porque me ayuda mucho y darle un buen like y un comentario adiós adiós